Hola con todos Acompáñame Voy a hacer cuye con papas Estoy calentando agua para pelar cuye Está hirviendo agua Cuando cuye maduro se pela rapidito Si falta de madurar no puedo pelar Voy a lavar los cuyes Ya está lavado Voy a aliñar este Ollos No me espantarás Ya está limpio cuye Ahora voy a alinear estos Ahora voy a alinear estos Me voy Me voy Me voy Me voy Cueye Este cuello Voy a aliñar Para asar Este cuello El cuello fin Rheit ¡Suscríbete! Voy a apilar papas para acompañar con cuello. En la tulpa voy a friar cuello. Estoy secando el peila para poner manteca. Voy a poner aceite para fríe. Voy a poner cuello para hacer la tulpa. ¡Suscríbete! 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 Este todo se llama jocona. Dicho, pero ahora jocona, pero este todo se sirve así. ¡Suscríbete! 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 Voy a jaborar papas para cocinar. ¡Ahhh! 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 ¡Has accordingado! ¡Ahhh! 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 Voy a cocinar papas de aquí en la cocina Ya está dorando el cuello Estoy de un ratito para sacar Ya saco y asado lo voy a sacar de aquí Así voy a comer No me voy a meter No me voy a hacer de aquí No me voy a meter No me voy a meter Yo me voy a meter Papas cocinadas voy a poner un poquito de manteca para calentar y ahora no voy a pararse de sus comidas voy a hacer un pedacito de Cuy ya está en Cuy con papas yo voy a comer con mi papi, papitas con Cuy cocinarás como yo, no seas carichina vamos a comer esta que se que Cuy papitas esta se que Cuy nos vemos en otro video chao